Y locuritas presentados por la roquería de Palermo de la mano del señor Oscar Grosso Oveja La roquería de Palermo se encuentra ahí en Honduras frente a la Tabernodín Ah, es ahí Ah, ahora sí En Plaza Serrano Gracias Oscarcito siempre por vestirme y demás Pasaba el señor Sebastián Veracertúa con el tema Iguales Besito para Seba Luego pasaba el señor Claudito Vasco con el tema Tus ojos Besito para Claudito Yo de todo Claudito, como si fuera chiquitito Vos ponés nombres, está bueno eso Claro, yo los apodo, mis bellos, mis lindos, mis locuritas Pasaba también la gente de Spring 221 con el tema Bajo Presión Besitos para Santi Burger y Pablito SP Pasaba el señor Coco y la Bruchap con el tema Sonidos Necesarios Besito para vos, Coquins Y pasaba Facu con este tema cósmico Besito para vos, Facu, gracias por comparterte con la radio y con el programa Eso es para todos y ahora como quien no quiere la cosa Siendo que nosotros tenemos que ir a cubrir a Spring y ni de más No sé, vamos a ir despidiendo Y lo bueno dura poco gente Ya saben, si tienen algo a un lado lo cuidan Insitu, cuídenlo Mucho Demuéstrenlo Perdón, voy a... Perdón, no aguantaba más la tos Perdón, perdón Cuídenlo, amarrense yo con todas sus fuerzas Pero cuídenlo insitu Porque después las cosas se van y después uno anda lamentando por los rincones Quiere remar donde no se puede remar Sí, no, no Es como remarla con dos palillos No en crema en pastelera En dulce leche repostero Que es el doble de pesado Caralidad No, no hay retorno De esa no se vuelve Yo sé lo que te digo No se vuelve De esa no se vuelve Al pedo Ni te gastes Es la verdad Y gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado Nos vamos a despedir En primer lugar con el tema Arto El tema Arto, perdón Ya estoy mal La banda Arto y el tema Laveitos Luego Starship Y este tema ochentoso tan lindo Que tengan un lindísimo fin de sábado Sería principio de domingo Que tengas un gran fin de semana Y tú también Putis Lo vamos a tener ahora yendo A sprintear un ratín Con toda la buena música Así que si me cruzo con alguien Para ahí locuritas Sepan que yo estoy de trenza Soy yo la colita Existo No soy solo una cara bonita en face Existo, soy real gente Soy real Me pueden palpar Soy exito Colorada posta Colorada real Posta, posta, posta Los quiero mis locuritas Que tengan un lindísimo fin de Mua Dibuja a soledad Tres sueños al azar Regala sonrisas que se van Ahora sé que si vuelves a caer Entre laberintos estaré Para ver que ya no podrás escapar Que cada pan sin tuyo cobra vida Y despertar Cada detalle que te inspira Es un camino a mi medida Para hacerte saber Que estaré allí Envuelves historias que quieres olvidar Extiendes tu fragilidad Ya verás que el sol te alcanzará Ya verás Brillarás hasta la oscuridad Y sabrás que ya no podrás escapar Que cada pan sin tuyo cobra vida Y despertar Cada detalle que te inspira Es un camino a mi medida Para hacerte saber Que estaré allí No sabes qué camino elegirás Pero siempre al final Me encontrarás Me encontrarás Mis abrás que ya no podrás escapar Y no podrás escapar Que cada pan sin tuyo Que cada pan sin tuyo cobra vida Al despertar Cada detalle que te inspira Es un camino a mi medida Para hacerte saber Que estaré allí Que estaré allí Que estaré allí Que estaré allí Y no olvides Que estaré allí Que estaré allí Por favor Seguido Sin Que estará allí Eso ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!